El vocero de la Policía Ciudadana de Petatlán, adherida a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Víctor Espino Cortés, hizo un llamado al Gobierno Federal para que una parte de los 30 elementos de la recién conformada Guardia Nacional, asignados a ese municipio, tengan un puesto de seguridad en un punto estratégico de la sierra. De acuerdo a las declaraciones del presidente de Petatlán, Esteban Cárdenas Santana, a ese municipio llegarán en los próximos días 30 elementos de la Guardia Nacional. Sin embargo, se desconoce su itinerario de actividades una vez estén instalados. Al cuestionar vía telefónica a Víctor Espino Cortés, consideró necesaria la presencia de los elementos de la Guardia Nacional en la sierra. De ser posible, requirió la implementación de un puesto de seguridad en la comunidad La Higuera, que es uno de los puntos considerados de conflicto con la intención de inhibir cualquier situación que altere el orden público. A pregunta expresa, el vocero de la UPOEG comentó que esa misma petición ya fue hecha a la subdelegada del Gobierno Federal en la Costa Grande, Leticia Rodríguez Rodríguez. Sin embargo, no se ha llevado a cabo eso, por lo que esperó que ahora, con la llegada de la UPOEG, la Guardia Nacional las cosas mejoren y existan condiciones para que los habitantes de la sierra puedan regresar a sus casas. Finalmente, Espino Cortés hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que busquen las condiciones de seguridad para poder entablar el diálogo con todos los involucrados para implementar estrategias y así combatir la inseguridad en la sierra de Petatlán. Eliud Patiño, Meganoticias.